Nos vamos al búnker de Juntos por el Cambio, allí en calle Juan Domingo Perón. Está todo el equipo de Norte Grande Federal trabajando, comandado por nuestro compañero y amigo Juancito Alba, a quien ya lo saludamos, Marlene. Por supuesto. Juan, buenas tardes. Marlene, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes. Exactamente, estamos aquí en el búnker de Juntos por el Cambio, el mismo lugar donde se ha realizado este búnker cuando se realizaron las elecciones para gobernadores aquí en la provincia, es el mismo lugar que hoy también vuelve a hacerse de este búnker para de a poco comenzar a llenarse por parte de la militancia y también así de los dirigentes de este partido que también de a poco van comenzando a llegar. Por ahora aquí el ambiente es muy tranquilo, por supuesto todos aguardando las expectativas para ver cuáles son los resultados que puedan arrojar estas elecciones. Lo que sí, lo que ya se está diciendo por lo menos aquí en este lugar es que muy poca gente por lo menos las expectativas que tenían no se han cumplido y es muy poca gente la que se ha acercado a votar. El padrón habla de alrededor del 60% de los ciudadanos de aquí de resistencia, los que vinieron a efectuar el voto y bueno, por ahí no cumplió las expectativas que sí estaban teniendo desde este partido político, pero bueno, vamos a ver también cómo sigue después los números que se van a ir dando a conocer en el transcurso de toda la tarde. Aquí en este lugar también donde estamos nosotros va a ser un centro de cómputo donde se van a ir dando a conocer los porcentajes de cara a estas elecciones municipales. Perfecto, Juan. Obviamente se espera para más tarde la presencia allí del gobernador electo, de Leandro Esdero. Sí, por supuesto. Se espera la presencia del electo gobernador Leandro Esdero. Bueno, y todos también los dirigentes de la política que puedan llegar hasta aquí, hasta este lugar, donde de a poco también ya van llegando algunos de ellos. Lo estamos viendo y viendo nada más y nada menos que Iván Joker es una de las personas que suele recorrer desde temprano los búnkeres, suele recorrer también desde temprano las escuelas. Iván, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, el primero en llegar aquí al búnker, primero, ¿cuáles son las expectativas que están teniendo? Y por allí ya se conocían algunos porcentajes de las personas que se acercaron a votar hoy. ¿Cómo le va? Bien, espectacular. La verdad, muy contento de estar acá con vos. Así como el 17 de septiembre, en una de las primeras notas que había dado, había estado con vos acá y también te decía que estaba muy contento porque lo que veíamos era que los chequeños habían elegido cambiar. Todo indica que los resistencianos eligieron cambiar, así que una alegría muy grande. Estamos muy contentos. La verdad, se trabajó muy arduamente. Y tenemos un candidato que tiene la solvencia por haber tenido una gestión tan ordenada como fue la que tuvo Roy Nikish en 2003-2007. Así que creemos que se viene algo muy bueno para los resistencianos. Con un cambio que de la mano de Leandro Esdero va a hacer que tengamos muchas mejores condiciones de vida de las que tenemos hoy, que no vamos a tener una ciudad que esté detonada, oscura, sucia. Así que mucha alegría. Bueno, estuviste recorriendo las escuelas. ¿Cómo viste la jornada de elecciones? Sí, estuve en un montón de colegios desde las 8 de la mañana. Tuvimos bastante robo de boletas por momentos. Algo que a esta altura por este sistema electoral arcaico que tenemos ya es una costumbre. Pero bien, mejoró la concurrencia después de la siesta. Y una alegría muy grande que los resistencianos elijan cambiar, ¿no? Bueno, ¿esperan algunas, por ahí, figuras políticas importantes de otras provincias aquí en este búnker? Sí, sí, van a ver. Me han comentado un par, varios de otras provincias cercanas. Diputados misioneros de Santa Fe, un senador de Santa Fe. Lea actual senador de Formosa. La verdad van a venir gente de acá, de la zona mucho. Así que, bueno, mucha alegría también por el apoyo desde la región porque muestra también lo crucial que era esta elección de hoy porque realmente cada persona que nosotros capaz lo terminamos naturalizando porque estamos acá todos los días, pero cada persona que viene dice que no puede creer lo fea que está resistencia, lo abandonada. Y es lo que lo vimos nosotros todos los días cuando va a parar a tomar colectivo y no pasa porque se tuvo que desviar porque las calles están detonadas. Acá a la vuelta donde nosotros estamos, el municipio a las calles estaban totalmente detonadas. Las rellenaron con unos escombros directamente en el centro de resistencia sobre la Necochea. Entonces hubo un nivel de improvisación muy grande todo este tiempo y hay gente en otros lugares que quieren que resistencia sea una ciudad pujante como supo ser. Yo doy un ejemplo, como yo mucho, yo no soy de resistencia nativamente. Elegí vivir en resistencia porque es la ciudad donde quiero planificar mi futuro y es esa ciudad pujante que yo supe conocer, que hoy no lo es, pero me encantaría que esa sea. Por último, ¿tienen algunos números ya que nos puedan dar para conocer? Bueno, como todavía están cerrándose las mesas, hay todavía gente votando, por ahí no queremos adelantarnos, sí tenemos optimismo, eso te puede adelantar. Tenemos buenos indicios, pero todavía como no cerraron todas las mesas, no queremos pasarnos un poco de rojo. Gracias, Iván. A vos. Chicos, la palabra de Iván Joker, como les digo, él es prácticamente siempre el primero en llegar al búnker aquí de Juntos por el Cambio y pasó aquí por nuestro móvil para anticiparnos lo que se va a vivir aquí en este lugar. Anticipó que va a haber visitas importantes de otras provincias del partido de Juntos por el Cambio que pueden llegar a estar pasando aquí en este búnker. Perfecto, Juancito. Muchas gracias. Gracias.